que sabe, huele al bueno de las murcielas aquí vamos compadre, aquí vamos a la misma nada más que pues no, no la encontramos al fondo y pues no traemos con que defender una navaja, ni una resortera nada traemos pero nos la vamos a rifar compadre de aquí a la vuelta me regresé, ya no quise continuar para allá porque está largo, no sé la verdad, no sé qué rollo aquí andamos compadre, aquí andamos, saluditos para el compadre Gustavo de Argentina vámonos, para el compadre Hugo, para el compadre Calambres aquí andamos compadre, déjense venir para acá para Chicali para que se vengan de las minas, a ver si no nos sale el manco misterioso en un paso y nos traemos al viejón para que venga a experimentarla aquí andamos compadre, para el compadre Oscar ánimo para el compadre Julio Guerrero, vámonos hasta aquí aquí andamos compadre, ánimo viejos lobos para el viejo lobo, para Bala Carrete, ánimo para el compadre Luis ánimo aquí andamos Chicali